Me va cayendo una, me va cayendo una ya, me va cayendo una ya Aquí cayó gente también, donde estamos creo Aquí andamos todos separados ya wey No han visto que estoy arriba en el mismo edificio Ahí cayó uno, mira que le cayó abajo, abajo del coletillo Yo aquí tengo a uno un tiro, loco, que le estoy dando con el sniper Hay uno abajo Oh, viene, viene Viene uno abajo Abajo viene uno de abajo, abajo, abajo Tirado, me tiras otro de lejos Me dispara, quitate Down, down Muerto, venía otro, otra DC, otra DC la había Cuidado, está agarrando la chapa Down, 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 down Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Mierda, a mí es que me quedo trabado vos Hay otro de enfrente loco Como me trabo Tirado Lo mataste, buena 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 Vienen otro por la tienda Oh, shit Tirado Hay otro, hay otro Otro dentro Otro dentro Otro dentro Otro dentro No llevo chapa, loco, si me encuentro alguien me mata Down, down, David Me llega otra, me llega otra, David Voy Abajo, está abajo, está abajo Abajo, abajo Está lootado Los enemigos pueden estar cerca Tirado, muerto Hay otro, hay otro, hay otro No tiré eso No hay otro, hay otro, hay otro No, vienen, vienen, vienen Acabe David, David, aquí Si Hay dos Yo creo que te estoy dirigiendo, maje Si Espérate, subete arriba, subete arriba Hay que tirar uno primero ¿Dónde está la subida? No, ahí no, David Acacate, mira, ve Si Si, son tres, loco Pero hay que caerle por arriba, maje Vamos a intentar al otro lado, vos Espérate, lo podete dar un en el paso Vamos, pues, vamos, vamos Ahí viene uno, viene uno en la tienda, en la tienda Buena, buena Remata, remata Viene otro, viene otro Le di, le di Buena, buena, el buena Hay más, hay más atrás Está 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 Es difícil de controlar, vos Pero si, la controlar bien Demata Dame dinero, Lukey Dame dinero, pido la caja, dame dinero, dame dinero Dame dinero Ahí lo tira, ahí lo tira Moving Pero necesito el dinero de todo, dame el dinero, ángel Ángel, no te quedes parado ahí, maje, vente pa' aquí, maje Mira donde lo tiro David 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 Ahí donde marqué hay uno, cayó uno en el techo Ok, sí, ahí hay gente Dos horas, dos horas, tenía que estar marcando esta maje ahí, vos Eh vos, no, mira que yo, yo mate aquel que David, el que estaba reviviendo al otro ¿A dónde decías vos? Ahí en la calle, así donde están aquellos, Lukey Sí, ahí, en el techo, cayó en el techo, en la verde No me sale vos No me sale vos Ni a mi, loco Tiene cuidado, tiene que sí, pero sí cayó uno Están arriba Pues Se fue lejos vos, no me sale en el radar Ni a mi Se fue entonces, pero sí cayó en paracaídas, cayó ahí arriba No estaba Solo nosotros, Lukey, yo con Lukey lo chingamos a dos escuadras ahí, verdad Lukey Sí, vos Que lo pongas ahí, Ángel Escucha vos Yo quebré, yo quebré Yo ¿Quién me agarró la pistola? Ángel Yo creo que fue ahí a Lambert Repositioning No, no hay un balde, Ivo Yo necesito chapa, yo, vos Sí Ey, vos ¿Quién le faltó agarrar la caja, vos? Ángel, te digo ¿Y que no la agarra, te digo? No No ¿Para dónde vamos, vos? No No anda, no tiene armas ahí, creo No tiene ¿Dónde vamos, vos? ¿Para dónde vamos, vos? Pintalo, pues Me voy, vos ¿Qué pasa, Bruno? ¿Qué pasa, Bruno? Podemos a lutear estas a otro lado, las ganas estas, para conseguir chapa Viene un carro, viene una moto, viene una moto ¿Dónde, dónde? Aquí, donde mí ¿Qué ha caído el Lukey? Agarró la corona, agarró la corona ¿Qué ha caído? Se la llevó ¿Ah? Es tuyo, David, es tuyo Ah, se te fue Nah, se me fue Pero me lo bajo con la cadita Ahí quedó Ah, no, no, no Ahí viene, viene, viene Ahí viene Hay uno adentro Tira uno Hay otro adentro, hay otro adentro Uy, ni había terminado de la ley cuando yo le había disparado Yo le pibí en el paso Ahí Ahí viene otro, atrás, viene otro Oh, ya, 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 ya Tira uno Qué viene, anda por inmediato la pared, loco Te lo tiró Tira uno P*****, me pude recargar la arma y Agil no lo mataba, loco A través de la pared, vos Sí, a través de esa pared, vos Y que no ando chapa, madre Yo no chapo, vos Sí, no No, abe, ando pobre, vos Ya podemos ir a comprar Anxel lleva más bien compremos la caja de chapas denme dinero a ver si ajustamos denlo todo David si vos andas una, vos andas una caja de chapas oh si si me acaban de dar una ahorita la caja de chapas no me acordaba no me ahorita la acaban de agarrar man otro drone vamos a agarrar el este para que no lo vean que bonito esto así jugar así con gente buena era alguien loco se me porque antes había tirado al bato ese y hoy no andaba a recargar el arma loco y le disparo lo vieron lo vieron me vieron me vieron uy están aquí están aquí un drone eh están enfrente están enfrente están enfrente están enfrente en la calle enfrente por donde está la tienda subamos pues subamos subamos ajá subamos arriba alguien anda con oh me andan buscando ángel si ángel están enfrente están enfrente están enfrente david por aquí salen ve por aquí salen ve make it a move sale uno oh acá están está abajo está abajo viene 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 estarán en el techo no yo estoy en el techo ya no me aparece loco ni a mi ahora viene fantasma no no sé ya no me salen ya no me salen ya él ya tenemos cerca del ángel no sé yo esteja en el techo yo estoy en el techo yo no está ángel ángel está atrás no no están ahí donde tí ch vulga no están aquí yo estoy aquí estoy atrás de michel que onda que hicieron están en rojo no están en rojo aquí viene yo lo vi yo lo vi está dentro de esa casa lo agarraron fantasma si, si lo agarraron cae uno aquí cerquita y no sale está dentro, está dentro de aquí la casa de cual casa? donde estoy yo yo a este maje que se fue hasta allá no me ando por el techo maje si porque nada me aparecen tengan cuidado por la pasada esa que pueden salir por ahí vienen por aquí, por afuera oh ahí están abajo una bala, ah no 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 se vayan a tirar donde marqué estaba uno y yo escondido cuantos son? yo solo miré a uno uno de negro, uno de negro ufa por atrás me están disparando otro hay otro, hay otro, hay otro abajo, abajo por allá viene por allá viene a donde está? mira no me deja marcarlo no me deja marcarlo, ahí ve mira ve ahí ahí viene el morado ahí está uno se metió adentro hasta afuera atrás ahí está marcado sin escudo o sin escudo ahhh casi me lo bajo a una bala lo deje tengan cuidado no se vean nada tirado uno lo tire vamos a remate hay otro, hay otro, hay otro agarra la chapa agarra las cosas yo la agarre eran dos verdad o era uno porque no murió al instante mierda me caí para abajo era uno de negro y uno de blanco el de blanco está adentro estoy aquí pero no voy a agarrarme el fantasma yo vengan aquí si esperate ahora nos matamos por eso para pucharle ya ahora nos matamos ustedes no voy a agarrarlo no está vos te jodas ve pero por ahí hay un helicopter aquí cerca hay donde está el que mataron? necesito balas ya lo maté yo o lo remate por aquí yo también necesito chapa loco no llevo aquí abajo está hay balas entonces el compañero debe estar por allá el compañero porque si va por aquí este no tienen nada ya entraste adentro todo si, entré y no hay nada no hay nada o se fue para enfrente loco moving here está golpeado me agarró el fantasma yo y quien nos agarró de nuevo acá hay disparos con pistola disparos con pistola de acá cerca pero acá enfrente hay disparos con pistola o ¿dónde está el fantasma? ¿dónde es? ¿qué es eso? no, tienes que agarrarlo vos no creo que lo tenga este agarrate una pistola de esta es tan buena agarrate el azul yo dejé la kilo ahí me agarró el pulvo oye agarrate esta azul esta azul esta azul yo voy a comprar la chapa la azul esa esta buena también esa, 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 agarrá esa cambiatela ahora agarrate esa gris no, la otra gris vale el que encontramos dos patos así cuando le ponen a mierda el fantasma no esa, 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 esa lleváte a todos verdad Luki sigo Michi, sigo Michi sigo Michi vale verga encontrado patos cuando le ponen fantasma a culero ah, diga no viste eso que ya no se mira hacia el mapa si viene uno o es este culero si escucha disparos con pistola ahí enfrente pero no se que pedo como arriba partate Michi le me esta estorbando culero estorbón oh moto, carro, carro donde donde matamos el otro donde matamos el otro se fue o se fue oi oi explotaron ey ya la zona esta corta aqui va a venir en ti oi aquí vamos para acá vamos para acá ah la verga me caí vale verga ah ah jugámoslo juntos eh eh acá esta el carro, acá esta el carro no sabe eh, es el laser que anda es el laser que anda Michi lo vean, lo vean el carro lo vean o no hola laser esta macizo chaval chaval mejor vengase para ahi esta adonde ahi esta el man ese ahi donde marque el carro lo viste o no porque yo apuesto que va a llegar gente a la tienda lo vi oh ok 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 yo voy ya voy ya voy ahorita te lo hago con el naipado holo marcamelo yo te lo di un naipado donde aqui ahi se marque el carro por ahi se va a formar el carro a lo mejor que lo haya matado la zona roja esa a lo mejor que lo haya matado la zona roja esa ahi esta mira ahi iba conduciendo y se bajo pero tu viste el carro ahorita no es el men pero que quiere vamos a ir por la que lo vayamos por la montaña si el carro moviendose en rojo y el se bajo ahi y se dejo mover el carro vamos 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 ese fue el carro que te dije que se había ido mhm no habrá venido pa etaca de culero espera ver si el mens бол me lleva got was 해도 si vo me llevaba got es lo que yo crea mierda no no sale no sale en el mapa la izquierda si vo Se murió creo Mira a ver Mira a ver Ya se va a morir No 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 quítate quítate Que caballo ese Es que es tonto Lo van a ver Diciéndole que todavía Que no y se mete loco Quiero que le pide que se suicida yo creo Pero como se habrá suicidado Dejó las cosas y fue a meterla en la zona Seguro se salió De la partida Más bien ahí donde estábamos estábamos bien Porque iba a llegar gente Porque hay tienda Aquí estamos bien ¿Dónde vas a ver? Detrás de la vi No se puede huir Se le queda congelado Vamos por todas las orillas aquí No me pones más Yo me quiero huir A esta piedra culera Aquí lo hubiéramos quedado No ahí está bien A esta piedra culera No se puede huir Llega la Como se defa Alcubre Llega la No se puede huir Entonces Estable Me deja gente 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 hay gente ahi va ya me dubi ya me dubi gente 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 el de blanco eh le di le di sin chaleco le di de nuevo hasta un tiro muerto muerto no me puedo subir se mata remata michel muerto le di yo dos no hay paul loco le voy a dejar a michel ahi, ahi otro, ahi otro aca, ahi aca ahi ili un otro chaleco chaleco mumbach ahi otro, ahi otro, ahi otro no no ruseeita, no ruseeita, no rusee, no rusee en pueden quitar las marcas la roja esa tengo una en frente pero no lo puedo ver por ella hay 2, bueno hay 2 flaco hay 2 detras de la piedra sea Alla fue uno a un carro Le di al carro No vayan a rusear mas aqui estamos bien Ahí marque a uno Esta atras de la roca Por ruseo por la espalda o? Eh viene un camion, viene un camion atras Donde? Sete explosivo Ahi aqui atras esta un vato Se tiro para abajo Mátale Ahí va el otro Moving Chaleco No me dieron la kill Que fea esta arma de lejos Esta arma no sirve Si yo creo que si Ya se subieron mas al arriba Ya se fueron vos Alla iban por alla Quedemos ahi donde esta Alla hay chapa Alla hay chapa El loco mate a este vato Que le explote el camion loco Y no me dieron el kill Que hay chapa be Oye bien Lukey Le destruyó el camion a este vato Le tiró ese 4 Y no me dan la kill Si hombre se bogea Ay que guapo Ey viene ve Hay uno ve Justo lo vi Fijate a ese man asomarse ahi Enamorada esta justo Ey cayeron dos cajas de cerca loco Cayeron dos cajas de cerca loco Moving Heading this way Nevermind Acabame Ey viene 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 Ey la corona Viene cae de nudo Viene cae de nudo Viene cae de nudo Tirado Viene cae de nudo ��서 Viene otro Viene otra mano Me australung Que lo mato loco Casi me australung al vato Por el mestralung 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 Metralung у W ¿Eh? Por allá va La montaña ve Alla arriba la montaña selo Que el otro ¿Si loco Yo ya estaba cagado Me lo mato dije Jejeje Le cae de trivia El que hijo de puto cayo loco Y me Me quería de las gires La montaña Salunga digo yo ¿Cuántos eran los que subieron a la montaña? ¿Le subimos o qué? No, 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 de largo con el sniper, de largo No, pero es que los van a chingar, ellos están arriba, los van a chingar, oíbe Están peleando, creo Por eso es bueno subirle ahorita para ganarle la posición a la altura Bajen atrás de los árboles Una bala de arriba, una bala de arriba ¿A dónde? No lo miro más y ya lo vi Bueno, ha tirado uno, ha rematado Queda más gente, lo que baje a uno aquí Si, hay otro No, yo lo remate, yo lo remate, yo lo remate Allá viene el héroe ¿A un tiro? Lo mato otro, lo mato otro, ahí viene otro Hay otro enfrente, hay otro enfrente ahí Viene otro de atrás A una bala, está una bala Viene uno aquí Por la espalda ¿Qué? Por la espalda, maje, por la espalda Yo te creo Viene otro, viene ¿Qué es tu camper ese, vos? Qué mierda, rato, revive, revive, revive Agárate, agárate Agárate, agárate, agárate Si no se ve por la espalda, está rata campera, vos No, 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 para matar No, 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 para matar Just hang on Hazte para atrás, Luke, hazte para atrás Revivele ahí, Lulmichel Madre, que rato tan campera, vos, ¿dónde estaba? Venía de atrás, a los otros de lado Mierda, vos Todo por ese campero, Lulmichel Por la espalda, nos falta nueve ya Dale, revivele, revivele, Mierda Mierda, revivele, Mierda Mierda, revivele, Mierda Revivele, Mierda Ay, ay, ay Le dejé un tiro, le dejé un tiro, le dejé un tiro, le dejé un tiro Le dejé un tiro, le dejé un tiro Tiro a mi, es que no se cura esta mierda Aquí hay, aquí hay chapa, ve más Aquí hay un chaleco también Sí, muerto, 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 muerto Aparte que no estén tan juntos ¿Qué hay el de blanco? Muerto, muerto, muerto Échese chapa, échese chapa, échese chapa Muy fulgo, pega el treco No, yo ayudo, vilo, con nada Allá, allá, lo pide, en la caja, en la caja, en la caja Ahí vienen, son tres, son tres Ey, matemos a uno, matemos a uno Le di a uno Le di de nuevo, está un tiro ahí Bájenlo, bájenlo, bájenlo Ahí, ahí, ahí Dale, 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 está un tiro, está un tiro más ahí, dale El de la piedra, está un tiro ¿Dónde está vos? Atrás de la piedra, ahí en la roja, los rojos Atrás de la piedra, la roja, la roja Ahí, ahí, ahí Dale, dale, yo le llevo de enfrente Dale, dale, dale Disparen, disparen, disparen Quedan dos, quedan dos Disparenle Tienen gas, está un tiro, atrás del árbol, loco No, no, no No, no, no 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 Está un tiro Atrás del árbol, loco Buena Uh Uh Cosín Uh 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 Después de diez horas De cincuenta juegos Vamos, vamos Qué jugada, loco ¿Listo? La verga, la verga Op Doce No 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 Anyway You Lo ¿Qué le pasa a Luki? GG GG Oh J'ai parlé de tu equipo Chamaralenko